Una mujer me mira mientras la estoy mirando Me la acerco a su cabello y le invito un trago Pide lo que quieras, que esta noche seremos tú y yo Y mi recompensa será tenerte conmigo Se le ve que conmigo quiere jugarse Dale mami, tú sabes que tú eres caso aparte No pongas pretextos, si no me molesto En cuestión de sateo, tú sabes que soy un experto Pide lo que quieras, que lo que quieras lo pago Tú sabes cómo soy, a mí no me corre nunca Que me pase el buen y con una botella pa' ti, pa' mí La vamos a pasar chile, deja que salgamos de aquí Pum, 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 esta que la copa se devolve Yo estoy puerto pa' la tuya, pa' la mía Ponte, 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 ponte Que esta noche no se me hace más tu manera Pide lo que quieras, que esta noche seremos tú y yo Pide lo que quieras, que esta noche seremos tú y yo Pude lo que quieras, ponte, 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 ponte Place, ponte, 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 ponte Habla, baila, vamos a pasarte, me la quiero para mí, para mí, mi vida Con el ton de sateo, tú sabes que soy un experto Una mujer me mira mientras la estoy mirando Me la seco a su cabello en mi punto hago Dime lo que quieras, que esta noche seamos tú y yo Mi recompensa, mi piciera y me Entonces con café que nos vamos, tú sabes lo que doy, ya tú sabes a lo que vamos Tú no enamoras de los dos, nos gustamos, tranquila en la cama nos matamos Bum, 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 a tabla que pasa el poll, yo estoy corto para la tuya o para la mía Bum, 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 bum Esta noche pasa de otra manera Oye, este es el Wiggle On Record, el Sensacional ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.